¿Qué debo hacer? Si he visto en tus pupilas, en el llanto que no quise contemplar ¿Qué debo hacer? Si crees que te faltaba, te juro que no fue tu intención ¿Qué debo hacer? No quiero que tus ojos, te muestren la tristeza de un dolor ¿Qué debo hacer? Si sabes que te quiero Y ese lamento lo quiero detener Aquellas lágrimas que brotan sin cesar En blancas rosas se convierten al caer Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír, ¿qué debo hacer? Y para verte sonreír, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si he visto en tus pupilas, en el llanto que no quise contemplar ¿Qué debo hacer? Si crees que te faltaba, te juro que no fue tu intención ¿Qué debo hacer? No quiero que tus ojos, te muestren la tristeza de un dolor ¿Qué debo hacer? Si sabes que te quiero, y ese lamento lo quiero detener Aquellas lágrimas que brotan sin cesar En blancas rosas se convierten al caer Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír, ¿qué debo hacer? Y para verte sonreír, ¿qué debo hacer? Y para verte sonreír, ¿qué debo hacer? Y para verte sonreír, ¿qué debo hacer?